Los soñadores se concentraron ante la Casa Blanca para exigir una vía para la ciudadanía y criticaron que sean utilizados políticamente cuando se cumple el noveno aniversario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Más de medio centenar de soñadores, como se conoce a los 690.000 jóvenes protegidos por este programa, corearon frente a la residencia presidencial lemas como sin papeles, sin miedo, esta es nuestra casa y Biden, escucha, esta es nuestra lucha. DACA es el programa con el que el entonces presidente Barack Obama protegió de la deportación a cientos de miles de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Gracias a él, los soñadores pudieron obtener licencia para conducir, número de seguro social y permiso migratorio, pero no una vía para lograr la residencia permanente o la ciudadanía. La concentración de este martes coincide, de hecho, con una audiencia del Comité Judicial del Senado en la que se analizará la propuesta de ley que daría una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes. En el Senado hay actualmente un empate entre demócratas y republicanos con 50 escaños cada uno, pero la propuesta necesita del apoyo de al menos 10 conservadores, algo complicado de lograr a pesar de que las encuestas muestran un mayoritario apoyo a dar la ciudadanía a los soñadores.